Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso está Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de decir a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda en la hacienda Que creíste que me...